Bajo la luna blanca, tu divas, entre las arcas de paz, esta visión, el canto de las cigarras, que despertabas, eras la piedra bruto, el anador. Bajo la luna blanca, tu divas, entre las arcas de paz, esta visión, el canto de las cigarras, tu divas, entre las arcas de paz, esta visión, el canto de las cigarras, esta visión, el canto de las cigarras, tu divas. Hoy, el mundo ha rotado, todo ha cambiado. Brillas, como un diamante, Dios te cumplirá Donde vayas, que mi Señor te haga morar Donde vayas, que mi Señor te haga morar Donde vayas, que mi Señor contigo bajar Donde vayas, que mi Jesús te haga morar Donde vayas, que mi Señor te haga morar Donde vayas, que mi Señor te haga morar Donde vayas, que mi Señor te haga morar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!